...de cierto, bueno, político, de que nos invaden, de que llegan en manadas, como si fueran animales, hordas de gente invaden, no, ni nos invaden. Por desgracia, tenemos otro problema, que es una pirámide democrática invertida, o sea, que tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, precisamente para que nuestro país tenga tanto riqueza cultural como honor, allá desde un punto de vista más egoísta, ¿no? Y si lo queremos ver por ahí. Entonces, un poco, para que veamos, que tenemos muchos mitos sobre el tema de las migraciones, sobre el tema del refugio, y el primero es uno de ellos, las personas que vienen a, en el instituto ponía el ejemplo de cuántos kilómetros hay en barco de avión, y eran siete, ¿no?, más o menos, no lo había dicho, pero... Pues, o sea, sería un viaje de vuelta en barco, lo que une, o sea, lo que separa, más bien, tángel de tarifas. Sin embargo, nosotros pagamos unos euros, y otras personas, por montarse en una balsa de plástico, pueden llegar hasta pagar tres mil euros, o pagarlos con explotación sexual, laboral, o mendicidad. O sea, que tenemos que hacer una acogida, una acogida legal y una acogida de integración. Y es un poco el llamado. Gracias.